Oh, 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 oh Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MikeTj Hoy vamos a jugar a Slyther.io, que es este juego que es muy parecido a Garío Pero en el que manejamos a una simpática y feliz culebrilla Así que, MikeTj, esta es nuestra culebrilla Oh, si parecemos un gusanito, gusanito, eh Espera, que Bit se acaba de fijar en mí, ah, no, pasa de mi culo, bien, bien Bueno, pues tenemos que coger bolitas de colores y, bueno, con las bolitas de colores Tenemos que ir haciendo que nuestra serpiente vaya creciendo Como esta que hay aquí arriba, esto parece un chorizo Oh, 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 alguien ha muerto Zapa, 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 zapa Las estoy quitando todas, oh, estoy creciendo, estoy creciendo, estoy creciendo Bien, ya está, ya está, ya está Ah, ah, he crecido mucho, he crecido mucho He asistido a la muerte de chorizo, man Y ahora vamos a ver si podemos coger a este hombre, a este pobre choricito Y enredarlo No, 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 se me escapa Se me escapa, quería hacerte, quería ahogarte Pero no me has dejado Bueno, vamos a seguir, bueno, hemos empezado fuerte, eh En un momento tenemos ya a la serpiente, a la culebrilla esta Al gusanito, súper grande, súper enorme Y vamos a ver si vemos la muerte de otro hiper mega súper gusano delante nuestra A ver, vamos a usar, bueno, claro, es que si corro pierdo gusanitos O sea, pierdo bolitas Esto es el fin del mapa, así que vamos a dejarnos de aquí para no quedarnos atrapados por otra serpiente Que sea más grande y me quiera hacer la vida imposible No me mates, por favor Vale, vamos a seguir buscando, a ver que encontramos Me siento solo No veo lombrices Quiero gusanitos Para atrapar los mutitos ¿Dónde están los gusanos? ¿Dónde estáis? Que quiero comeros Bueno, quiero comeros, sí, quiero que Caigáis en mis garras, os quiero estrangular A ver si puedo Pero bueno, mientras pues me voy alimentando de esto De aquí, vale, tenemos ya 3.168 puntos Y hasta los 16.000 11.433 No está el top 10 Que es esto que veis arriba a la derecha Que es donde aparecen los nombres de la gente Vamos a ver si conseguimos entrar en el top 10 Lo que pasa es que está difícil Bueno, aquí hay otro Bueno, aquí ya empieza a haber gusanitos Bien, aquí hay algo Ha muerto otro choricito de estos rojos enormes Oh, aquí, aquí, aquí Bien, bien, bien Come, come, come Oh, no Fuck, fuck, fuck Vamos a empezar otra vez, venga Soy un gusanito De colorcito Me voy a volver azul Uy, uy ¿Cómo no he muerto? Si me he atravesado Oh, oh, uno grande Uno grande Uno grande Ah, lo tengo, lo tengo He crecido, bien, bien, bien En esos casos sí que hay que usar el turbo Aunque perdamos ¿Qué forma más asura de morir he tenido hace un momento? Wow, vaya, tenía un gusanito ya bastante grande Pero bueno Bueno, a ver este, este que hace de aquí Uy, me quería aquí enganchar Pero no lo he dejado Vale, vale Va soltando, va soltando Uy Uy, es que el control con el ratón ¿Qué? Toma No Me han estrangulado Me han estrangulado Bueno, bueno, vamos a intentar hacerle la púa Bueno, pues nada Se va a tirar aquí todo el día Porque voy a hacer Estoy haciendo la ensaimada ¡Oh, fuck! Esto es el karma ¡No! El estadounidense ¡No! Déjame irme, por favor Quiero ser tu amigo Toma, cómete todo Pero no me estrangules ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡Qué vida más cruel! ¡Soy un asesino de gusanos! ¡Uh! El alemán, el alemán ¿Dónde vas? ¡Oh, oh! ¡Fuck you a Germany! ¡Fuck you Germany! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Ya está, ya está, ya está ¡Oh! ¡Oh! Vamos, vamos ¡Oh! Casi, casi ¡Bien, bien! Tenemos 1700 1700 Bien, bien Vamos siendo ya una serpiente respetable ¡Oh! ¡No! ¡No! Bien, bien Cambiamos de dirección Estas culebrillas malignas ¡Oh! ¡La alemana! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Jódete! Alemania ¡Oh! ¡Oh! ¡Puto conejo! ¡Hijo de... ¡Coneja! ¡Puto conejo! ¡Hija de coneja! ¡No! Querías, quería, quería hacerlo Y no he podido ¿Por qué? 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 ¿Por qué tal? ¡Triple! ¡Triple! ¡Oh! ¡Triple! ¡Triple! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué soy tan noob? ¡Joder! ¿Por qué soy tan malo? ¡Hostia! ¿Por qué? ¡Dios! ¿Por qué soy así? ¡No! Ahí tenía mis mil ya Mis mil puntitos Bueno, ya estamos con más de mil puntos Objetivo conseguido 1.600 Decido de mil vueltas 40.000 esquivamientos Esto es una locura Y a ver hasta dónde llegamos Porque yo me veo medio muerto No sé qué me da Por cierto, yo ¡Ah! ¡No, no, no! Más culebrillas ¡Oh! ¡Ay! Vamos, vamos ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Soy el rey del mundo! ¡Vuelvo a tener mil puntos! Vamos a ver Me he metido en todo el fregado En todo el mogollón Porque muchas veces Pasa lo que acabáis de ver ¡Ahora! ¡No! Esto no, porque Tengo que hablar y justo que pase Bueno, estamos con 2.787 puntos En la longitud De metros Centímetros No sé cómo va el tema A partir de ahora Vamos, estoy llamando ya la atención De todo el mundo Quiere decir que en cualquier momento Me pueden atacar Bueno, me pueden atacar Van a ir a por mil Lo que sea El tamaño que sea Porque 2.700 puntos Son bastante suculentos Así que nada Vamos a poner en práctica Todo lo que hemos aprendido Hasta ahora Porque me has matado 250.000 millones de veces Y vamos a ver Si consigo Coger más puntos Y coger más cosas Además es que soy bastante torpe O sea, es que puedo perder Hasta con una culebrilla De estas pequeñitas Pero bueno, mira 2.836 Bueno, vamos a intentar llegar A los 3.000 Antes hemos llegado Al principio del vídeo A casi los 4.000 Vale, este ya es acojonado Ha visto ahí mi longitud Mi tamaño Ya soy bastante grande Ya no soy una lombriz Chiquitita Ya soy una lombriz Bastante grande Bueno, a ver lo que duro La verdad Esto es tensión a tope He tenido suerte Porque delante mía Pues lo que habéis visto Se han pegado 2 culebrillas Y todos los restos Que han soltado Me los he ido tragando yo Pero bueno Un momento épico Un momento de acojone Porque en cualquier momento Me van a hacer lancerrona Como esta culebrilla Que tenemos aquí delante Y se acabó Pero bueno Ahora mismo Ya te digo Soy la culebrilla Que tanto temo Cuando soy pequeñito Todavía no soy Las más grandes Pero oye Que estamos ya En menos de Estamos a menos de 10.000 puntos ya De la pole Vamos De quedar primero A ver Vamos a mover la flecha Del ratón Porque se me está yendo Muy abajo Y como le dé algo Del navegador Me da un infarto Así lo digo Antes igual Antes tenía 4.000 y pico puntos Y le he dado al F5 Para grabar Y se me ha ido la pinza Y le he dado al botón Que no era Y he refrescado la página O sea al revés Tenía que dar al F9 Y no sé por qué Mi cabeza ha ido Directamente al F5 Por lo tanto He perdido la serpiente Más larga Que he conseguido En todo el día Pero bueno Mira Culebrillas Eh Eh ¿Dónde vas? Esta me está Chuchando desde hace un rato Creo que es la misma Porque me lleva Persiguiendo media pantalla En una de estas Le voy a estrangular Y me voy a quedar con todo ¡Oh! Culebrilla ¡Noooo! 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 ¿Por qué? ¿Por qué aceleran justo antes que yo? Es que no lo entiendo O sea he leído en foros Que hay un bastante lag Que muchas veces Estás aquí dándole Y tarda un montón en responder Fijaros eh O sea le voy a dar Y Y bueno Ahora no porque no tengo Nada de De puntos Para poder gastar Pero la verdad que me está dando Mucha rabia Al final La culebrilla más pequeñita Es la que ha acabado con mi vida ¡Uf! Tengo que cascar a una de estas grandes O sea Tengo que Con el pequeño tamaño que tengo Algunas de estas grandes Que están aquí De en plan pro Me la tengo que llevar por delante Pues esta ya me he llevado una antes ¿Cómo? Me acabo de llevar a esta ¿Ves? ¡Niom! 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 Come, 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 come Pasa que esta capulla De aquí arriba Pues ha quedado con bastante de mi ¡Uh! La brasileña ¡Uh! La brasileña Venga, venga eh Que me atrapas Que me atrapas ¡Ay, ay! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a coger Esta de aquí ¡Uy, uy! Bien, bien, bien Casi, casi, casi Bien, bien, bien Estamos aguantando como unos campeones Vale Ya tenemos mil puntos Mil puntitos Eh A ver si conseguimos llegar a los Tres mil como antes O sea Así a los tres mil Uh, la serpiente americana No, pero Es que No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Tarda tanto en arrancar ¡Oh, oh! ¡Niom, niom, niom! Esto se llama aparecer con suerte ¡Niom, niom, 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 niom! Y esto se llama hacer el giliboyas Vale, ya está Bien Te tengo Gracias Gracias morado El morado ha ido ahí de gocho Ha intentado aquí pillarme Gracias Naranja Ha intentado pillarme Y la verdad que ha cobrado Ha pillado O sea Esto le pasa por listo Pensaba que yo Le iba a abrir mi puerta Uy Ahora lo bueno es que las Culebrillas pequeñas Pero ¿Veis? Ahora le he vuelto a dar yo otra vez Estaba yo por delante Es que no lo entiendo O sea Yo no entiendo Por qué la gente Las suyas aceleran más que las mías Si Puede que esté rabiando Ahora mismo de cabreo Pero es que Es verdad Voy a intentar aquí Hacerle la púa A alguno de estos 57.60 64 77.82 Uf Vámonos de aquí Bueno La culebra esta La verdad que No está intentando Atraparnos Que podía aprovechar Para atrapar a este Aunque me atrapa a mí En fin Lo dejo por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo No volveré a jugar en mi vida A este juego Lo prometo Hasta el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!